Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta jornada. Por una razón lógica de tiempo, no habrá lugar a preguntas. Les pedimos que por favor mantenga sus cámaras apagadas. Y a continuación le pasamos la palabra al vicedecano de la Facultad, Dr. Marcelo Gerhardt. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad que estamos llevando a cabo a través de la plataforma virtual de nuestra Facultad de Derecho. Y que concierne a los derechos amparados por la Constitución Nacional frente a los hechos que ha generado la pandemia que estamos padeciendo. Para presentar esta actividad creo que desde la Facultad lo que debo hacer centralmente es expresar un especial agradecimiento a todos los profesores titulares de Derecho Constitucional que han participado, que van a participar a partir de este minuto. Y respecto a los cuales quiero mencionarlos y por una cuestión organizativa pedirles que nos den un saludo muy breve. En primer lugar, la doctora Susana Cayuso. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El doctor Alberto Dalavía. Buenas tardes. El doctor Gustavo Ferreira. Buenas tardes, vicedecano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. El doctor Roberto Gargarela. Gracias por la invitación. Gracias. El doctor Daniel Sapsay. Un gran gusto estar con ustedes. Un agradecimiento especial a la Facultad en la persona del doctor Gebhardt. Gracias, Daniel. Y al doctor Juan Vicente Sola. Muchas gracias por la invitación. Y bienvenidos a mi casa también. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Juan. La mención es que, como podrán apreciar, los que conocen la vida de nuestra Facultad, no está presente nuestro querido profesor, el doctor Gregorio Badeni, pues ha tenido un inconveniente circunstancial que le ha impedido participar en esta reunión. Decirles, por mi parte nada más, que es un honor para la Facultad. Este grupo de catedráticos son el núcleo de la doctrina constitucional contemporánea de nuestro país. Son todos ellos muy conocidos, no tengo que hacer ninguna presentación en particular. Pero han tenido, sí, y esto es muy importante para la Facultad, la iniciativa de exponer y dialogar públicamente, como lo van a hacer seguidamente, en esta plataforma virtual para ir sobrellevando y mantener viva, palpitante, la actividad de la Facultad en estos tiempos de crisis. Crisis que ha producido convulsiones en los derechos individuales, en nuestra situación institucional y justifica ampliamente que estos especialistas dediquen parte de su tiempo a tratar de esclarecernos frente a las dificultades que se nos han presentado. Bueno, sin más, agradecerles nuevamente y dejarles la palabra inicialmente a la doctora Susana Cayuso, luego se va a ir sucediendo cada uno de los profesores con la modalidad de que van a tener un núcleo participativo inicial de unos minutos y cuando terminemos de dar la ronda con todos ellos van a hacer un cierre un poco más breve para concluir la actividad. Así que, querida Susana, adelante. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Agradecer al profesor Gustavo Ferreira la iniciativa de convocarnos, me parece que es sumamente valiosa y por supuesto agradecerle a la Facultad el haber podido instrumentar este encuentro aún a la distancia. Para cumplir con mi tiempo, que son ocho minutos. Cuando hablamos de pandemia, no hablamos de emergencia. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de Estado Constitucional de Derecho. ¿Qué es lo que quiero decir? La emergencia interpela al Estado Constitucional de Derecho, que le pide auxilio, le pide garantías, le pide control. Cuando hablo del Estado Constitucional de Derecho, hablo necesariamente de la Constitución Nacional, queriendo decir con esto que la Constitución Nacional en este contexto tan peculiar debe adoptar centralidad, debe convertirse en el, debe tener la importancia absoluta porque la emergencia está dentro de la Constitución Nacional. La emergencia no está fuera de la Constitución Nacional, de la estructura constitucional. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿O en qué estoy pensando? Estoy pensando, o las cosas que a mí personalmente me preocupan, la división de poderes, el ejercicio de las facultades y atribuciones que cada uno de esos poderes tiene en el marco constitucional. Me preocupa el sistema de controles interórganos e intraórganos. Me preocupa el alcance de las restricciones y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, necesariamente, planteo dos conflictos que hoy me parece que son importantes como punto de partida. La paralización, o casi paralización, del poder legislativo y del poder judicial, con ciertos matices que no voy a tener tiempo de desarrollar. Me voy a centrar en el poder legislativo. El poder legislativo es un órgano, es la cabeza de uno de los poderes del Estado. Es el órgano democrático y representativo por excelencia. Es absolutamente autónomo en el marco de sus facultades y atribuciones constitucionales para instrumentar lo que sea necesario para cumplir con los fines que el propio mandato constitucional le indica. No necesita de otro poder para hacerlo. Esto significa que, buscando en la Constitución Nacional, podemos encontrar algunas pistas que nos indican que una interpretación dinámica y auténtica va en este sentido. Podríamos hablar del artículo 63 en su obligación de sesionar todos los años. Podríamos ir al 75, inciso 32 de los poderes implícitos, donde señala expresamente el constituyente originario que tiene o debe dictar las leyes y los reglamentos que sean necesarios para poner en ejercicio los poderes y atribuciones que le da el 75 o todos aquellos otros que están a lo largo y a lo ancho del texto constitucional. Por lo tanto, desde mi mirada constitucional, la inactividad del Congreso le es absolutamente imputable y es responsabilidad del propio Poder Legislativo. Me animaría a agregar para un debate, seguramente posterior, si esto no sería una posible inconstitucionalidad por omisión. En relación con esto, entonces, y para ir cumpliendo con mi tiempo, yo considero que es absolutamente improcedente la acción declarativa de certeza interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la doctrina tradicional de la Corte, por la estructura constitucional respecto a las competencias de la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? Zona de reserva de cada uno de los poderes no es un supuesto de competencia originaria contemplado por el constituyente originario y además diríamos que desde lo procesal constitucional la acción meramente declarativa de certeza no reúne, en este caso y en este contexto, ninguno de los requisitos que tradicionalmente y jurídicamente le ha asignado la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte ha dicho que no corresponde esta acción para hacer consultas, que se requiere un caso concreto y que además debe haber un agravio actual inminente. Todo esto sin perjuicio de considerar que por supuesto sería viable y procedente un posterior control de constitucionalidad en el supuesto que en un caso concreto y en un conflicto determinado se cuestionara la toma de decisión y las medidas adoptadas en el marco de esa toma de decisión y en el marco del contexto de la emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Susana Cayuso. Le pasamos la palabra al profesor Alberto Balavío. Ahí le habilitamos el audio. Buenas tardes de nuevo. Para un país que vivió siempre en emergencia, donde la normalidad y la normalidad constitucional han sido la regla, una de las cuestiones que se nos plantean es que esta vez la emergencia es en serio. Siempre hemos clasificado emergencias por razones naturales, emergencias por razones económicas y esta emergencia está en el marco de una ley sancionada en diciembre del año pasado que contemplaba una cantidad de supuestos vinculados con el tema económico, que estoy refiriendo a la ley 27.541, que el 21 de diciembre estableció la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, siendo un DNU, el decreto 260 de este año, el que amplía la emergencia. TNU, que no ha pasado por el Congreso, entonces yo empiezo a acordar con la doctora Cayusa sobre el funcionamiento de las instituciones. Las emergencias tienen un problema intrínseco y es que van a contramano de la Constitución. Si bien es cierto que la Corte siempre nos ha dicho que tenemos que tener la emergencia dentro de la Constitución, esencialmente la emergencia supone una finalidad. Mientras la Constitución es límite, la emergencia es finalista. Y no en vano, los institutos de emergencia que tuvimos en el pasado son los que más contribuyeron a restringir los derechos constitucionales, el estado de sitio y la intervención federal. Y ahora que tenemos institutos nuevos, porque después de la reforma del 94, casi todas nuestras emergencias han sido económicas, fundamentadas en distintas cuestiones, el poder de policía, el estado de necesidad, como en el caso de Peralta, que todos recordamos. Pero ahora que tenemos emergencias en la Constitución, que son dos, los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa, están en la Constitución supuestamente para limitar el poder administrador. Carl Schmitt decía que la emergencia creaba derecho y era la facultad de legislar sobre lo excepcional. Justamente para no darle un cheque en blanco a quien lleva adelante la emergencia, el constituyente del 94 dijo, le vamos a dejar dictar estos decretos y establecer esta delegación legislativa con determinados límites. A través de DNUs y a través de delegaciones se está instrumentando, a través de una cantidad de medidas, la emergencia de urgencias. ¿Por qué es importante que la democracia siga funcionando activamente? Aún cuando en este sector del mundo que nos toca actuar en América Latina, muchas veces la democracia deliberativa o plebiscitaria, o aún la democracia de raíz populista, es la que permea más rápido para incrementar los poderes de los ejecutivos. Es importante porque el check and balances implica controles sobre la actividad del gobierno y las emergencias son momentos donde hay que controlar la actividad de los gobernantes. Es importante porque en la emergencia necesitamos conservar la seguridad jurídica y la previsibilidad. Tema sobre el cual los argentinos mucho conocemos. Y sobre todo, para cuidar los derechos de los ciudadanos, que se pueden restringir, pero no se pueden frustrar, como ha dicho la Corte seguidamente, en muchas oportunidades. La Corte ha dicho, fuera de la Constitución, solo cabe la anarquía o la tiranía. Por eso la emergencia, como decía recién muy bien la doctora Cayuso, está dentro de la Constitución y no fuera de la Constitución. No hay ninguna razón para que los otros poderes del Estado no funcionen. No hay ninguna razón, y en buena medida depende de esos propios poderes lograr su funcionamiento. Porque como esta emergencia es un hecho, así lo decía un profesor italiano, Agamben, cuando refutaba a Carl Schmitt, la emergencia no es una creación de derechos, es un hecho, es un hecho que se nos viene. Nosotros necesitamos que los poderes funcionen para que el Estado democrático funcione. El poder legislativo dentro de su ámbito bien puede interpretar su reglamento. Comparto lo dicho por la doctora Cayuso. Está funcionando el poder legislativo no solamente en Inglaterra, en Alemania y en España. Está funcionando en Brasil de manera remota, está funcionando en Chile con sistema informático y está funcionando en el Uruguay, donde vimos hace poco una sesión con barbijo, con espacio. Tendrá que decir el Congreso su manera. Yo aporto solamente una visión como profesor de Derecho Constitucional. A la hora de interpretar los reglamentos hay que ir a los principios. En caso de duda, el Derecho Constitucional lo lleva a los principios. El principio de soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno tiene que ser un parámetro al momento de dudas sobre la interpretación del reglamento. El reglamento es amplio, tendrá su discusión, corresponde a los legisladores. El otro aspecto es el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede parar, porque la justicia es un bien infaltable dentro de una sociedad. Y si la situación nos obliga a evitar conglomerados, a cuidar a nuestros empleados, por supuesto, razonablemente esto tiene que ser así, esto no significa que no se pueda valer el Poder Judicial de los medios informáticos como lo está haciendo de a poco para poder llevar adelante su función. Es una tarea nueva, es una tarea sobre la cual se va caminando, pero es una tarea importante llevar a cabo. Porque todo esto lo estamos haciendo para que algún día termine. Solamente voy a hacer una cita. La de un profesor cordobés. Se llamaba César Enrique Romero y presidió en algún momento la Cámara Nacional Electoral Integro. Los poderes extraordinarios o facultades de excepción que se ejercen en estos pedidos solo pueden perseguir la restauración institucional, la defensa del orden jurídico subvertido o atacado, la vuelta al equilibrio económico roto por presiones o contrapoderes. Todos queremos volver a la normalidad. Y nuestra ciudadanía, que está respondiendo responsablemente y solidariamente, siente la democracia como un valor recuperado. Vive en democracia y como esto es un tema que fraternalmente nos corresponde a todos y solidariamente corresponde a todos, quiero recordar solamente, no estoy contando el tiempo, pero supongo que me queda poco, que la Corte a lo largo de nuestra historia y de nuestras reiteradas experiencias le puso cotos a la emergencia. En nuestro país la emergencia no es un valetodo indefinido, no es una razón de estado ilimitada. La emergencia tiene temporalidad, la ley vigente estableció un año, veremos si las circunstancias llevan a una prórroga no a esta emergencia, estableció que tenga un origen legal, por eso creo que tenemos pendiente la validación de los decretos de necesidad y urgencia que se están dictando y que requieren pasar por la comisión bicameral del Congreso y que bien podría reunirse para completar ese ciclo constitucional que la Constitución quiso que fuera así. Darle al Ejecutivo herramientas, pero no dárselas como legislador. Me ha sorprendido la redacción de alguna ley de emergencia de alguna provincia donde directamente dice el Poder Ejecutivo sanciona con fuerza de ley. Después, en la parte final, el texto dice esta ley deberá ser sometida a su convalidación por el legislativo. Tal vez parezca una cuestión meramente semántica, pero no es meramente semántica, tiene que ver con la idea que tenemos en una democracia. ¿Dónde descansa el principio de soberanía del pueblo? Sigue descansando en la participación ciudadana tanto en el Poder Legislativo como tal vez en el Poder Judicial sobre la defensa de las mismas ideas. Y esto es un valor que nosotros tenemos que preservar. También la Corte ha dicho que debe haber razonabilidad en la actuación de los órganos durante la emergencia. Tiene que haber razonabilidad, tiene que haber una adecuada proporción entre las medidas que se toman y la restricción de esos derechos. Creo que todo esto es importante tenerlo en cuenta porque de esta manera nosotros colaboramos como nación con la Constitución, con el mantenimiento de la Constitución como proyecto sugestivo de vida en común. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Dalavía. Le pasamos la palabra al profesor Raúl Gustavo Ferreira. Yo le he leído el audio. Tiene la palabra el doctor Ferreira. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades de la facultad, al consejo directivo y al decano y al vicedecano por organizar y que podamos participar de este evento tan importante y con muchísimo gusto de participar con todos los colegas. En estos minutos voy a adelantar unas ideas respecto de mi ponencia que la he titulado Una desgracia natural. En el tiempo de la peste el virus se disparó en China. No sabemos si fue una cuestión natural o un descuido natural o ambas cosas a la vez. Se propagó y no sabemos los seres humanos en todo el mundo no sabemos cómo controlarlo. Había estudios anticipatorios en la medicina muy pocos en el derecho y lo único que podemos decir respecto de esto es que el recorrido de la mayor cantidad de las constituciones del mundo nos hace ver la existencia de estados de excepción es decir los estados de excepción que son los vinculados con los hechos del hombre. Sin embargo hay muy pocas constituciones que se refieren a la calamidad pública. Por esa razón para justificar el título de mi disertación he preferido llamarlo una desgracia natural en el sentido que desgracia con todo aquello que tiene de desazón de pena de malestar en la salud de victimización y natural porque sin entrar en ninguna ontología respecto de los virus evidentemente se acoplan a nosotros como seres humanos y no en la condición artefactual. Redondeando esto entonces en el tiempo de la peste que es el que estamos viviendo un momento inédito en la historia de la humanidad que nos conlleva a un estado de malestar algo sabemos positivamente que luego que termine la peste el estado de malestar va a perdurar y las condiciones van a ser probablemente muy diferentes en cuyo caso la diferencia va a ser que se van a perjudicar los que siempre se perjudican más quiero decir que la desigualdad que existe en el planeta tierra probablemente se va a profundizar luego de esta peste. No sabemos tampoco nada respecto de la sanación no sabemos si existen vacunas no sabemos cuáles son los medios ni siquiera para mitigarlo en este sentido los conjurados llamo los conjurados a los gobernantes han tomado diferentes caminos y cada país ha tomado su propia solución los chinos los japoneses los alemanes los estadounidenses los brasileños y miramos todos los días a toda hora por todos los medios de comunicación como hacen en cada país para conjurar la peste que ha desatado este malestar esta verdadera desgracia comunitaria en cuanto concierne a nuestro país las instituciones de emergencia datan del siglo XIX de la constitución histórica de 1853 y evidentemente no había motivos para la declaración del estado del sitio en cuyo caso para contener esta situación este verdadero flagelo comunitario había que tomar decisiones y voy a analizar brevemente cuál ha sido el impacto de estas decisiones a mi juicio que se han producido respecto de los derechos constitucionales en el ámbito del derecho constitucional del padre en el ámbito de los derechos constitucionales se ha adoptado hace poco más de 30 días por un decreto por razones de necesidad de urgencia el aislamiento social preventivo y obligatorio esta decisión que ha sido adoptada en el marco de la emergencia sanitaria afecta rotundamente a las dos familias de derechos que existen en la argentina el sistema de la constitución federal de la argentina se integra con derechos de raíz constitucional y con derechos de jerarquía constitucional ambos derechos los unos y los otros son los derechos fundamentales del sistema de la constitución federal de la argentina en este sentido yo advierto hasta este momento hasta exactamente las seis y media de la tarde del día 23 de abril que se encuentran limitados y en cuarentena la abrumadora mayoría de los derechos fundamentales establecidos en el sistema constitucional de la argentina entiendo que no están suspendidos porque para que debieran haber sido suspendidos habría que haber decretado el estado de sitio sin embargo esta restricción y esta limitación nos obliga cotidianamente a hacer un escrutinio riguroso de cada una de estas limitaciones porque cuando se limitan los derechos y sobre todo en una situación que ahora voy a analizar respecto del poder judicial y el poder legislativo donde los controles básicamente en este momento no están funcionando la situación de por sí se hace muchísimo más preocupante veo entonces que en el poder legislativo perdón el presidente de la república ha adoptado las decisiones en estos días dentro de sus competencias constitucionales en el caso del poder legislativo no encuentro razones para que el congreso no esté sesionando a pleno y no cumpla con sus tareas de producción y control el congreso tiene competencia para decidir en qué circunstancias se va a reunir y cómo se va a reunir y cuándo se va a reunir podría hacerlo perfectamente en el espacio virtual respecto del poder judicial interpreto que es absolutamente necesario que se flexibilice el acceso a la jurisdicción y si acaso no se puede disponer el levantamiento de la feria judicial que se lleve adelante por los medios telemáticos que disponemos la posibilidad de ampliar el acceso a la jurisdicción permitiendo el dictado de sentencias incluido además la interposición de recursos para ir cerrando entonces con este panorama de la desgracia natural que nos ha provocado el COVID-19 cierro diciendo que en el año 2020 estábamos a 3 o 4 o 5 años de la expectativa de la singularidad es decir esperábamos el momento en que la inteligencia artificial iba a ser equivalente a la inteligencia humana sin embargo todo esto nos ha sorprendido y estamos una vez más sumergidos y esto sí para cerrar me parece muy importante en el principio de la más regia incertidumbre porque esto demuestra una vez más que no hay programa político constitucional ni protocolo científico que sea capaz de predecir la inevitable sorprendente y maravillosa cantidad de situaciones que pueden producirse en el marco de la existencia humana muchísimas gracias muchas gracias profesor Ferreira le pasamos la palabra al profesor Roberto Gargarela gracias gracias bueno había infinidad de cuestiones gravísimas que atender me voy a concentrar en dos puntos los dos son demasiado serios y requeriría mucho más tiempo los voy a tratar muy rápidamente primero es vinculado con cosas que se han dicho yo creo que estamos virtualmente en una situación de estado de sitio puede ser que el presidente esté tomando decisiones no irrazonables pero eso no quita que estamos en una situación de ilegalidad definida el estado de sitio por la concentración de poder nacional ejecutivo por la restricción severísima de derechos fundamentales y por la presencia la sobrepresencia de las fuerzas policiales de seguridad en el espacio público ahora eso no es solamente un problema formal un problema digamos de legalidad formal sino que cuando decidimos de este modo esto es de modo concentrado decidimos peor es en este tipo de momentos en situaciones de emergencia en donde más no menos necesitamos de escuchar voces diversas voces críticas voces de lo que se sienten mal o maltratados o desatendidos por las decisiones que se toman entonces no hay simplemente un problema digamos formal procedimental sino que hay un problema sustantivo que tiene que ver con el modo que se están tomando las decisiones en emergencia necesitamos decidir del modo contrario al que estamos diciendo no a las apuradas improvisadamente y de modo concentrado o sea que allí hay un problema más allá de que acordemos o no con el fondo de las decisiones que pueda tomar con buena voluntad el poder el segundo problema al que quería apuntar al que quería tener un poquito más simplemente por la urgencia que tiene y la actualidad que tiene se vincula con la consulta que ha hecho el Senado a la Corte sobre el tema yo tengo una posición en un punto incómoda digamos yo me siento muy cómodo pero es ríspida entiendo porque considero que la consulta es razonable aun cuando sea innecesaria porque los poderes legislativos las dos cámaras tienen la capacidad por el artículo 63 por el artículo 66 tienen la capacidad de reunirse cuando digamos lo consideren necesario y del modo en que lo consideren necesario creo que es una excusa digamos que sea presentado para no decidir sobre cuestiones candentes y al mismo tiempo echarle la falta al poder de al lado en este caso particularmente a la Corte Suprema entonces yo creo que la decisión que se ha hecho de consultar es políticamente yo diría preocupante innecesaria y una excusa sin embargo quisiera aprovechar para decir por qué a pesar de eso y contra lo que dicen colegas con los que suelo coincidir yo creo que hay algo razonable y hay algo razonable para mí desde una mirada conversacional o dialógica que es el modo en que yo entiendo digamos la democracia se han dicho y hay muchos argumentos y algunos se han presentado de por qué no a la consulta una es digamos no hay caso concreto bueno no hay caso concreto a la Corte le compete por el artículo 116 la intervención en todas las causas que rijan sobre puntos vinculados con la constitución este es claramente una causa uno podría decir ah no pero solamente puede intervenir por apelación no por apelación digamos para decidir un caso un conflicto pero para una consulta para responder una consulta puede me parece sensato digamos que responda en particular diría en situaciones de emergencia dramática como la que estamos viviendo que requieren la cooperación entre todos los poderes alguien podría decir no como dijo el procurador general Eduardo Casal no esta es una violación de la división de poderes porque implica una interferencia indebida de un poder sobre otro no error la concepción que nosotros tenemos en la constitución como todos los países americanos de división de poderes no es la vieja idea que quedó hace 200 de atrás hundida que es la de la separación estricta en donde ningún poder toca al otro no la esencia de la división de poderes en América es los checks and balances y esto implica necesariamente la mutua interferencia en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias o sea que no hay un problema digamos si un poder interviene en un área que primariamente le corresponde al otro o sea que por ahí tampoco va a ser problema el ex juez de la corte Zaffaroni ha presentado otro argumento que es el de las cuestiones políticas no judiciables bueno para quienes sostienen como sostenía por ejemplo Carlos Nino una visión procedimentalista de la constitución la idea de las cuestiones políticas la miramos del modo inverso es sobre todo en el control de las reglas de juego en donde la justicia debe intervenir y focalizar su atención no como hoy en las cuestiones sustantivas que le corresponden a la política sino en el cuidado de las reglas de juego por lo tanto si decir esto es una cuestión política no judiciable implica una concepción particular de cómo entender el constitucionalismo que yo diría no la comparto y creo que no merece ser compartida porque entonces yo creo que si digamos tiene sentido esta consulta bueno insisto por una visión conversacional o dialógica de la constitución del constitucionalismo de la democracia y esto implica que los poderes colaboran mutuamente entre sí no implica esto decir esto una visión naif de la Argentina entiendo que los jugadores en general en el mundo y en Argentina en particular son particularmente severos digamos complejos complicados pero eso no quita que especialmente por ese sentido por esa cuestión y en estas situaciones de emergencia que nos tenemos que ayudar mutuamente que los poderes deben ayudarse mutuamente por supuesto que nunca más que ahora necesitamos que los poderes estén activados el poder legislativo el poder judicial entonces es importante que la corte frente a una consulta que digo aunque creo que ha nacido de la mala fe la podemos tomar y decir muy bien es una consulta para poder tener claridad sobre la regla de juego en un momento de gran incertidumbre no viola ningún aspecto de la constitución intervenga en un área de las centrales del constitucionalismo y lo que hago no decidir en última instancia sino decirle esté tranquilo lo que usted está por hacer que es lo que me dice que quiere hacer sesiones virtuales está perfectamente contemplado estamos en emergencia es como si hubieran bombardeado el congreso lo vamos a estar ah no mire el formalismo de no estamos sentados en el lugar donde debíamos estar sentados hagamos lo posible para deliberar y aquí estoy yo desde la corte diciéndole estamos bien adelante pongamos en marcha la legislación más que nunca la necesitamos ahora más que nunca necesitamos que la decisión no venga de arriba para abajo hecha en un minuto insisto esto no implica asumir que la corte tiene la facultad de decidir en última instancia sobre todo lo que tenga que ver con el reglamento pero sí que tiene su centro de actividad debe tener en el cuidado de las reglas entonces cerrando yo creo desde una concepción procedimentalista de la constitución y deliberativa o dialógica de la democracia que necesitamos pasar de una visión de los poderes que como estaba en su momento era una visión de los poderes como guerra uno frente al otro que se un poder frente al otro que se disparaba a uno de cooperación en donde un poder ayuda al otro a que funcione y lo mantiene digamos dentro de el cumplimiento de sus reglas básicas bueno gracias disculpen si me excedía muchas gracias profesor Gargarila le pasamos la palabra al profesor Daniel el subside ahí le habilita el audio doctor buenas tardes a todos buenas tardes a todos para mi realmente es un placer poder participar de una experiencia de una experiencia que para mi es absolutamente novedosa la veo más cercana a como están trabajando mis nietos con sus escuelas que a nosotros que pertenecemos a otra generación así que gracias nuevamente y gracias a Gustavo por haber sido el impulso veamos un poco frente a lo que se ha dicho que ha sido mucho y muy importante como punto de partida digo que la emergencia cada vez que se apela a ella para precisamente tomar decisiones excepcionales la constitución tiembla tiembla porque la consecuencia inmediata es que alguna parte o varias partes de la constitución se van a desmoronar van a quedar en suspenso y ese suspenso se produce fundamentalmente en el modo en que van a funcionar los poderes y en sus consecuencias sobre los derechos de las personas entiendo que los derechos no son absolutos la constitución lo establece claramente porque los brinda conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio pero que los límites tienen que ser razonables la no razonabilidad se da cuando precisamente lo que se está utilizando como un medio para llegar al fin en este caso la protección sanitaria significa un abuso en sus consecuencias o la creación de situaciones de tipo discriminativo o directamente abusivo por una extralimitación en el ejercicio de facultades en la actualidad yo creo que el punto de partida con el dictado del primer decreto necesidad de urgencia fue tal vez la primera situación del dictado donde decreto necesidad de urgencia que se ajusta al marco constitucional que como principio general prohíbe el dictado de este tipo de instrumentos por parte del presidente ¿por qué? porque se trataron efectivamente de circunstancias excepcionales que impedían el procedimiento normal para el tratamiento de leyes y además fue una situación que se le impuso a quien debía decidir que en este caso es el presidente no fue algo que se suscitó a partir de una necesidad del gobernante que es lo que generalmente o casi siempre ocurre en la Argentina es decir hay una creación que es instrumental al que gobierna de emergencias que no son reales entonces eso me pareció totalmente justificado a partir de allí son 20 decretos de urgencia que ya se han dictado es decir una cantidad inmensa desde el 83 nunca hemos visto en un plazo tan corto el dictado de semejante cantidad de decretos es decir un presidente que legisla y un poder legislativo que se autolimita no se sabe muy bien por qué coincido con lo que han dicho sobre el particular quienes me precedieron en el uso de la palabra pero quiero agregar algo que me parece fundamental en emergencia eso debe servir para que todos los poderes del Estado encuentren los instrumentos para proteger los derechos y para cumplir con sus funciones no para protegerse a través de barreras meramente procedimentales y no cumplir con la función sustancial que deben llevar a cabo y para la cual se los ha elegido designado me refiero elegido a los legisladores y designado a los magistrados ¿por qué? porque en la emergencia los controles deben vigorizarse ¿por qué? porque se le está dando algo excepcional al presidente que es tomar facultades legislativas le está sustrayendo algo al Congreso eso debe venir relativamente con controles que permiten compensar ese desequilibrio ¿cuál es el control? por ejemplo hoy la comisión verificameral de seguimiento del Congreso que es la que debe ratificar o rechazar los decretos analizarlos no se está reuniendo con lo cual son 20 decretos de urgencia que están en el limbo es decir una situación prácticamente monárquica y tampoco en la aplicación de toda esta normativa de emergencia tenemos un poder judicial que nos proteja y que ponga límites en los casos en que las personas se puedan amparar frente a situaciones arbitrarias es decir estamos en un gobierno unipersonal esto debe cesar porque si no cesa nos vamos internando en un sistema autoritario no democrático yo confío absolutamente en los remedios que nos posibilita la democracia el estado de derecho creo que los sistemas autoritarios y autocráticos no solo pisotean derechos sino que siempre o casi siempre resultan ser ineficaces autoritarismo y eficacia no va de la mano la democracia en cambio permite la deliberación es decir la búsqueda de soluciones de normativas que son elaboradas conjuntamente no impuestas desde el deseo del príncipe de aquel que gobierna y es lo que hoy precisamente nos está faltando lamentablemente por lo que yo utilizaba como expresión una defección del poder legislativo que sea absolutamente aferrado a cuestiones procedimentales que me parece que en este momento es como discutir el sexo de los santos disculpenme y de ese modo no cumple con su función primordial resulta que los médicos los servidores públicos de todos los servicios esenciales para no seguir con también comerciales y demás que deben asegurar la cadena alimentaria etc allí no se encuentra ningún tipo de pretexto para que estas personas continúen exponiéndose claro que en una exposición pero la exposición es producto del lugar donde yo me paré en la vida y máxime si se me ha encomendado una función básica para que el estado de derecho funcione y para que los derechos sean respetados acabo de escuchar que el secretario general de Naciones Unidas ha advertido sobre una crisis de derechos es decir ya no está hablando de una crisis por un problema sanitario que exige soluciones rápidas se preocupa por el porvenir del estado de derecho al decir que hay una crisis de derechos es decir esto no es exclusivo de la Argentina lo que vemos como primer balance es que esta pandemia ha llevado a una excesiva concentración de facultades en los ejecutivos y una suspensión correlativa de derechos y debilitamiento de esos derechos no solo la suspensión sin que existan controles necesarios para rehabilitar y desestimar y desestimar derribar aquellos límites que son discrecionales y arbitrarios y en la Argentina es interesante ver que también se han producido y se producen desbordes en los niveles inferiores en las provincias en los municipios observo que por ejemplo el cierre de fronteras hay provincias que han directamente roto cerrado las autopistas que aseguran el contacto interprovincial hay municipios donde se ha establecido el estado de alerta el toque de queda es decir algo que va totalmente por encima de lo que la constitución permite inclusive en un municipio se ha establecido el impuesto mobiliario sobre campos porque se considera que dentro del concepto de solidaridad el municipio tiene perfectamente tal potestad sabemos que desde el punto de vista del derecho constitucional es un disparate para mí la señal de una decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de los adultos mayores de 70 años de tener que pedir un permiso para salir de sus casas salvo situaciones excepcionales que por supuesto que critiqué y que me pareció arbitraria e inclusive discriminatoria permitió que un juez de la ciudad de Buenos Aires así lo decidiera y de esta manera el gobierno de la ciudad lo acatara y decidiera no apelarlo eso es lo que debe pasar en democracia pero creo que es una situación prácticamente aislada porque lamentablemente también el poder judicial ha cerrado la cortina entonces me parece que urge pensar en las instituciones proteger los derechos y que el pánico no rompa la construcción de la libertad la construcción de la igualdad nuestra constitución es la tabla de salvación a la que nos debemos aferrar siempre muchas gracias muchas gracias profesor Sousay le pasamos la palabra al profesor Juan Vicente Sola los escuchaba y recordaba que en alguna medida el derecho constitucional es como una ciencia sombría para los gobernantes porque les recuerda todas las limitaciones que deben afrontar y todos los derechos que deben cumplir y también porque hay que recordarles y está dicho en un viejo fallo de la Corte Suprema de casi hace un siglo que la constitución rige tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra y sus provisiones no pueden suspenderse en ninguna de las grandes emergencias esto lo dijo en el famoso fallo de la Compañía Secuaria Tucumana en 1927 pero si recordamos la última gran epidemia en la Argentina en 1871 que fue particularmente horrorosa y sin amparo el Congreso funcionó funcionó relativamente poco eran otras épocas y otras pero en las decisiones importantes participó y hay un diario de sesiones y esto es lo que tiene un problema en general el problema de la falta de legislación y la falta de presencia del Congreso tiene también otro problema que es la legislación por el presidente los llamados decretos de necesidad de urgencia que son decretos legislativos es como sobrevive el espectro del caso Peralta el caso Peralta es el conde Drácula del derecho argentino por más que se lo derogue ese espíritu continúa y continúa de una manera brutal recordemos lo que decía el caso Peralta que no se podía definir la emergencia un hecho cuyo ámbito temporal difiere y por lo tanto no podía y que la división de poderes no era en el fondo un principio tan importante si podía llevar a la desmembración del desmembramiento del Estado y este el problema que tiene la Argentina es que utiliza una doctrina de la emergencia arcaica cuando ya ha cambiado en otros Estados si en la Gran Depresión la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo una cierta generosidad con el Legislativo y con el Ejecutivo de alguna manera en la creencia que el Ejecutivo y el Legislativo saben más en momentos de emergencia esa doctrina se abandonó puedo citar varios casos pero el más conocido quizás sea el famoso caso de las Acerías el caso de las Acerías ocurrió en la Guerra de Corea es decir una guerra internacional no declarada pero que tuvo más muertos que la Segunda Guerra Mundial y cuando el presidente Truman cerró una Acería controló las Acerías para que no se aumentara el precio de un insumo estratégico la Corte le dijo el poder del presidente si lo tuviera para tomar una decisión de este tipo debe provenir de una decisión del Congreso o de la misma Constitución y por lo tanto derogó esa decisión en la emergencia de una guerra porque ¿cuál es el problema de la emergencia? y aquí fue dicho es el riesgo del autoritarismo en general los doctrinarios autoritarios los que creen en sistemas no democráticos utilizan el concepto de emergencia para consolidar el poder único o el poder autoritario Carl Schmitt recordemos que era un jurista nazi y que como tal fue tratado tenía una famosa frase que decía el soberano es quien decide el estado de excepción es decir no el pueblo y por lo tanto debemos manejarnos con mucha cautela cuando hablamos de emergencias porque hay varias concepciones de la emergencia y de cómo actuar en ella permítame que también por formación cita algún economista tuvo el enorme honor de trabajar con John Taylor el economista muy conocido de Stanford y él sostuvo a raíz de la crisis del 2008 y anteriormente y con respecto a sus efectos una doctrina que es que en caso de emergencia son preferibles las normas establecidas a la discrecionalidad del poder ¿por qué? porque sostuvo que en momentos de grave incertidumbre y estamos estrictamente en una situación de incertidumbre no de riesgo es decir de situaciones que no podemos prever no aumentemos la incertidumbre a través de decisiones en consultas complejas y de alguna manera no pensadas en este sentido es muy importante mantener normas claras y si hay que hacer cambios permitir la revisión judicial que nos lleva al segundo punto planteado por nuestros colegas en la necesidad de mantener abierto un poder judicial activo por los efectos de este tipo de decisiones en incertidumbre algunos de ellos no planeados Hayek que también era economista aunque también era jurista sostenía el mismo punto en el sentido que si las acciones del Estado deben ser predecibles deben determinarse mediante normas fijadas independientemente de las circunstancias quiero decir en la medida de lo posible no aumentemos la situación que ya es en otros aspectos desesperante Se ha hablado acá del dialogismo que yo comparto que es un gran sostener el derecho como sistema dialógico pero fundamentalmente Amartya Sen otro economista sostenía que la libertad de expresión salvaba vidas humanas la idea de alguna manera limitar la libertad de expresión la libertad de contenidos la libertad de información contener el debate no solo es mala en el sentido constitucional es mala en el sentido de vidas humanas y de los problemas porque hay un problema con la información nosotros suponemos que los funcionarios están mejor informados que nosotros y sin embargo eso es falso tiene los mismos problemas con la información incompleta y asimétrica es decir la información está dispersa y como toda información dispersa debemos mantener un estado de debate y de apertura en la información que les permita tener la mejor solución a los casos y no únicamente la que en algún escritorio o algunos funcionarios se les pueda ocurrir para esto tenemos herramientas nuevas una es el análisis de costo-beneficio el análisis de costo-beneficio se utiliza mucho en muchos países de Perú o Estados Unidos y demás como una manera de organizar la información de una forma racional de organizarla en forma que les permita saber si las normas que adoptamos van a tener verdaderamente beneficios o van a tener costos mucho mayores que los beneficios que se esperan esto no supone tener un debate abierto y no regular mediante anécdotas regular mediante anécdotas quiere decir sale una noticia en el diario y de golpe tenemos que actuar y tiene un contenido también de izquierda aquí traje un libro de Dickie Reves un profesor argentino que fue de Canon en NYU que justamente sostenía que aplicar el estado de costo-beneficio era una solución progresista porque nos permitía en gran medida sacar soluciones donde a veces no son fáciles de encontrar tener mejor información y un último punto simplemente que ha sido mencionado ¿hasta cuándo llega la discrecionalidad? porque una cosa es el presidente se reúne con sus ministros y toma una decisión ahí se puede decir que hay una discreción muy fuerte hay algunos hay un gran profesor norteamericano de derecho administrativo que dice ahí hay discreción pero ¿qué ocurre cuando se delega y aquí fue dicho en intendentes en funcionarios en policías ahí ya no tenemos la misma discrecionalidad ahí tenemos una discreción que debe ser muy cautelosamente cuando la policía arresta secuestra automóviles cuando un funcionario municipal cierra un supermercado fuera de sus competencias estamos frente a un estado con grave contenido autoritario y estos son los puntos que inicialmente debemos analizar si queremos mantener un estado de derecho de división de poderes y con frenos y contrapesos muchas gracias muchas gracias profesor Sola le pasamos la palabra nuevamente a Luis Edicano Marcelo Belcar gracias verdaderamente un privilegio estar escuchando estas reflexiones tan agudas y tan esclarecedoras pasamos ahora a la segunda parte de la charla en la cual cada uno de los profesores va a tener unos tres minutos para eventualmente responder algunas de las reflexiones de los colegas esta vez vamos a empezar con el doctor Dalavía para después terminar con la doctora Cayuso en homenaje a la única mujer que nos acompaña muchas gracias muchas gracias vice decano a mí me alegra mucho la coincidencia que tenemos los profesores de derecho constitucional en este panel sobre todo por el tema que fue motivo de la convocatoria de la que nos llamó Gustavo que en el afiche tiene al Congreso y al Palacio de Justicia me alegra que de alguna manera los seis profesores de derecho constitucional demos un mensaje desde la cátedra en este sentido yo no dudaba de ese mensaje somos profesores de derecho constitucional defendemos la constitución y queremos que los tres poderes del Estado funcionen yo en la primera parte recordé a César Enrique Romero el segundo presidente de la Cámara Electoral ahora quiero recordar a un jurista que se llamaba Carl Friedrich que enseñó en la Universidad de Heidelberg y que decía las dificultades de la división de poderes son grandes pero los resultados de su concentración son desastrosos a mí me parece que esto es el mensaje que nosotros queremos dar desde acá sabemos que la emergencia es grave sabemos que es compleja sabemos que como Carl Schmitt en su justificación del derecho a la emergencia explicaba porque en algunas cosas se fundamentaba a veces las leyes son muy complejas a veces las leyes requieren un debate que en la velocidad de las medidas no se pueden tomar y por eso el ejecutivo va más rápido pero eso no significa renunciar al control eso no significa renunciar al debate del marco y eso mucho menos significa renunciar a que siempre haya un juez que pueda escuchar la petición de un derecho por eso me alegraron esas coincidencias yo tengo una sola disidencia con Roberto Gargarela que me animo a plantearla porque como va como él va a tener el uso de la palabra después me puede refutar después todo lo que él quiera además por el respeto que nos tenemos y porque hace muchos años que nos conocemos a mí me parece que no es el momento adecuado para romper con la ortodoxia jurídica entre los poderes en un momento en que estamos reclamando el cumplimiento del derecho como fuente si bien sé que en el pensamiento de Roberto siempre hay una concepción deliberativa y más abierta de la democracia pero la Corte Suprema tiene una doctrina y tiene una doctrina que ha formado a través de los años y esa doctrina además está hecha en las leyes de la República la primera ley de la República que estableció la competencia de la Justicia Federal fue la ley 27 y la ley 27 dice que los jueces y tribunales solamente intervenimos en casos causas y controversias tiene que haber un caso porque si los jueces no interviniéramos en casos seríamos como los legisladores sé que el doctor Gargarela es uno de los autores quien siempre plantea la cuestión contramayoritaria o el debate mayoritario sobre el poder judicial justamente si el poder judicial es el poder no votado por el pueblo el poder judicial es el menos legitimado para opiniones de carácter abiertas a mí me parece que esto además se plantea dentro de la división de poderes en un tema donde un poder no necesita la opinión de otro justamente porque dentro del legislativo la constitución le da a las cámaras la facultad de dictar su propio reglamento y regir su propia vida interna hay un hay un ámbito autónomo de cada poder nosotros podemos discutir si el presidente puede tener puede excederse no en la facultad de reglamentar pero no le disputamos el área autónoma dentro del poder ejecutivo no le disputamos por ejemplo los nombramientos de los empleados administrativos de esa manera me parece que es el propio congreso el que tiene que resolver de qué manera funciona y además me parece que el reglamento del congreso puede tener alguna ambigüedad en este punto en el artículo 66 porque son situaciones no previstas las emergencias siempre caen sobre situaciones no previstas pero no creo que necesiten ir a la corte para resolver una cuestión de esto lo pueden resolver en su interior lo pueden resolver en una comisión de labor lo pueden resolver interpretándolo quería plantear que en esto diciendo además me animo a hacerlo porque a pesar de que soy juez no soy juez de la corte entonces no no me van a recusar por opinar esto y mucho menos desde la libertad de carne por lo demás creo que uno no tiene que subestimar la complejidad de la crisis es una emergencia en serio lo dijimos al principio recién lo resaltaba el doctor Sapsay también lo resaltó Gustavo Ferreira es una emergencia grave y nosotros acompañamos solidariamente desde el pueblo argentino las medidas lo que esperamos es que estas medidas tengan un tiempo lo que esperamos es que sean razonables lo que esperamos es que sean ordenadas y creemos que el consenso sobre las medidas lejos de dificultarlo va a ayudar a que estas decisiones sean menos cerradas y sean más fuertes creo que le damos la palabra doctor de la vía al doctor Garerera me parece me parece muy bien muchas gracias Roberto adelante perdón perdón doctor creo que tiene la palabra el doctor Ferreira o sigue Gargarela y en esta ocasión creo que Gargarela ha sido ah por ok te pasamos gracias hola bueno en principio también celebro las coincidencias muy importantes que tenemos en relación con la emergencia y con los riesgos enormes que implica la concentración del poder es importante eso reafirmar que en emergencia queremos necesitamos decisiones más abiertas y que escuchen a voces más diferentes muchas de las malas decisiones que se han tomado desde lo que fue el viernes negro hasta el ciberpatrullaje hasta los abusos en sobreprecios tienen que ver con eso con muy pocas personas muy poco controladas tomando decisiones o sea que en eso es muy importante que digamos que coincidamos en afirmar derechos constitucionales y criticar la concentración de poder sobre el otro sí creo que disentimos y es importante el disenso la única cosa un par de cosas que diría al respecto uno uno puede tener una posición crítica sobre lo que se llama la dificultad contramayoritaria el carácter contramayoritario del poder judicial y seguir diciendo lo que yo señalaba ¿por qué? porque el problema es si el poder judicial sobre cuestiones sustantivas como por ejemplo el establecimiento de un impuesto como el establecimiento de un plan económico digamos le quita el lugar al legislativo ahí aparece el problema de cuál es la legitimidad democrática del poder judicial sin embargo si lo que hace el poder judicial es cuidar que como el árbitro de fútbol que los jugadores puedan jugar el partido de acuerdo con las reglas eso forma parte perfecta de sus competencias entonces no hay ninguna innovación más allá de que esto tenga que ver con una práctica histórica o no entonces si se concentra en el reglamento como el árbitro del fútbol haciendo que los jugadores jueguen allí no hay ningún problema el problema es si dice que hay gol cuando no hay gol o cuando quiere pues interferir con el resultado del juego pero el otro no lo mismo con la idea de la división de poderes y friones y contrapesos digamos yo creo que es muy importante que dejemos de lado lo que ha sido sí una práctica establecida muy problemática que es la idea de frenos y contrapesos entendida como guerra entre poderes entonces el poder ejecutivo dispara el veto contra los legisladores y los legisladores el juicio político contra los jueces y los otros para pasar de la idea de la división de poderes y frenos y contrapesos como guerra a frenos y contrapesos como oportunidad posibilidad del diálogo en donde digamos también tiene que estar incluida por supuesto la ciudadanía pero tenemos que pasar digamos de la lógica de la guerra a la lógica de la cooperación y la bueno da para largo pero digamos se entiende creo que las posiciones de cada uno así que para limitarme al tiempo me detengo gracias gracias por la oportunidad muchas gracias profesor Gargarela le pasamos la palabra al profesor Ferreira gracias estamos teniendo un problema que no está tomando el audio del doctor Ferreira espéreme doctor ahora ahí está doctor discúlpeme tardaba el sistema en tomar puede hablar no me tomo nada perfecto ahora por favor empiece de nuevo empezamos el contenido perfecto perfecto vamos a empezar no quería mandarle un saludo muy cordial en nombre de todos los profesores a Gregorio Badeni y en segundo lugar en esta segunda intervención agradecerle a todos los profesores la colaboración directa que han tenido para esta actividad que es una tarea pionera que hacemos en el ámbito de la facultad de Derecho quiero referirme a tres puntos de manera muy sucinta y muy breve me ocupé de calificar a la situación como una desgracia natural desde la comprensión que no se trata de un hecho social porque la única posibilidad que hay dentro de la constitución federal de la Argentina de decretar el estado de sitio es precisamente por hechos sociales que están descritos ahí que hackean a las autoridades creadas por la constitución dado que no se ha verificado ninguna de esas circunstancias esta desgracia natural debe ser atendida de la manera que tenemos dentro del ordenamiento jurídico constitucional entiendo y comparto la idea de que los derechos y lo dije en mi exposición que la mayoría de los derechos se encuentran severamente limitados duramente restringidos pero que eso no implica hasta el momento la suspensión del núcleo duro de ninguno de los derechos fundamentales de raíz o de jerarquía constitucional de la Argentina dicho esto me quiero referir a una cuestión vinculada con la tarea del presidente de la república el presidente de la república antes que se cumpliesen los primeros 100 días de su gestión se encontró con un problema con una calamidad con un desastre natural que realmente no tiene teníamos que remontarnos al siglo 19 para encontrar una circunstancia semejante dije en esa circunstancia y vuelvo a repetir ahora que a mi juicio hasta el momento la totalidad de las decisiones que ha tomado el presidente de la república han sido adoptadas en el marco dentro de las cuatro esquinas fijadas por la constitución federal de la Argentina señalado esto me quiero referir a lo del congreso y no es una cuestión menor porque dije también en mi intervención anterior que el congreso tiene dos tareas principales la producción y el control y todos sabemos y es bueno recordarlo en este momento que en los últimos 14 años el congreso federal el congreso federal de la república argentina no ha controlado no ha rechazado ninguno de los decretos por razones de necesidad y urgencia que se dictaron entonces las posibilidades las expectativas que nosotros tenemos respecto del control no están tanto cifrados en el presidente de la república sino en la tarea que hace el congreso congreso que vuelvo a repetir que tiene todas las competencias constitucionales para reunirse porque así lo decide el propio artículo 63 de la constitución cuando dice que ambas cámaras se reunirán por sí mismas o sea que más allá de la bondad que puede portar una consulta a otro poder no me parece necesario porque es una competencia privativa del órgano congresual decidir si quiere o no quiere llevar adelante sesiones en el espacio virtual respecto al poder judicial creo que se ha dicho prácticamente todo y yo para decir no encuentro razones para justificar que se encuentre tan restringido el acceso a la jurisdicción por eso pedí una ampliación notoria y para terminar quiero parafrasear a Anatole Franz y con una ironía importante el aislamiento social preventivo y obligatorio prohíbe igualmente a ricos y pobres mendigar y robar pan nos obliga a los ricos y a los pobres con toda ironía a quedarse en sus casas y a dormir debajo de los puentes muchas gracias muchas gracias profesor Ferreira le pasamos la palabra al doctor Daniel Sopsey me parece que lo fundamental es volver a las bases del derecho constitucional y a una constitución que para mi es como una suerte de rezo laico que quiero decir con esto que siempre que pienso en las grandes garantías institucionales que nos da el estado de derecho me remonto necesariamente a Mostekier y pienso en esa frase tan extraordinaria de quien creó y dio inventó el principio de separación de poderes es necesario por la fuerza de las cosas que el poder detenga al poder y entonces organizó un sistema de freneros y contrapesos en donde a la competencia de cada uno de los poderes se le agregó un plus que tiene que ver con el control la fiscalización de los otros dos poderes y así sucesivamente esto es algo que debe necesariamente sobrevivir a cualquier vicisitud por supuesto dentro de los límites de la excepcionalidad que siempre que se den esos hechos le permiten al presidente tomar facultades que en tiempos normales no tiene pero siempre pensando en que tiene que ser esa potestad controlada yo coincido con el doctor Ferreira que el presidente hasta ahora no se ha sobrelimitado él ha tratado de atender las circunstancias que se han presentado el problema vuelvo a la palabra defección ha sido la defección del congreso absolutamente injustificable yo ayer escuchaba a un legislador español explicando por qué ellos se reúnen y también el parlamento europeo que es un parlamento supranacional y él hablaba precisamente del principio de representación y de la soberanía del pueblo de los que hablaba el doctor Dalavía que no podían hacer de otro modo sobre todo en momentos de emergencia cuando se esperaba más de ellos porque deben aportar soluciones a los problemas aunque con una dinámica y de un modo distinto a la del presidente la emergencia no sustituye a los otros poderes yo creo que esto es algo fundamental la no sustitución de un poder por otro a pesar de que haya emergencia porque no olvidemos que cada vez que el constituyente reformador del 94 concedió postestades excepcionales de carácter legislativo al presidente estableció como principio fundamental que eso está prohibido en caso de duda está la prohibición no la habilitación para hacer lo que normalmente no se puede y se repite tanto en materia de decretos de necesidad urgencia como en decretos delegados como en promulgación parcial de leyes lamentablemente en lo que ha sido la aplicación de estas cláusulas en lo que va del 94 hasta el día de hoy desgraciadamente los presidentes en el 99% de los casos no han respetado esas premisas es decir se han aferrado al dictado de este tipo de facultades o inclusive el congreso les ha concedido renunciando a facultades propias inconstitucionalmente por un motivo de conveniencia del que gobierna no para proteger una emergencia a o en aras del bienestar de todos y repito en esta circunstancia es tal vez la primera vez que ese primer DNU fue absolutamente justificado porque efectivamente se trataba de una urgencia sanitaria que no existía otra posibilidad que un presidente que en consulta y además creo que fue muy interesante junto con miembros de la oposición decidir el aislamiento de la población y la cuarentena de modo de satisfacer el bienestar general y evitar una catástrofe sanitaria muchas gracias nuevamente a todos muchas gracias a mis colegas para mi es conmovedor esta cita que digo es inaudita y para un abuelo poder valerse de esta tecnología y aprender cosas nuevas es algo que no puede sino agradecer gracias profesor Sapsay le pasamos la palabra al profesor Juan Vicente Sola para mi ha sido esta una experiencia siempre extraordinaria por el medio electrónico pero también para poder debatir con nuestros colegas cosas que no hacemos habitualmente pero esto me ha llevado también a alguna reflexión al problema de lo que llamaríamos el autoritarismo ineficaz y es fundamentalmente utilizar la emergencia tener un poder concentrado sin mayor control y judicial ni legislativo a tomar decisiones que no eran a lo mejor no son tan buenas hoy para esta circunstancia leía un colega de Chicago que es Cass Sunstein que ustedes todos mis colegas conocen muy bien y él se refería a este tema de democracia deliberativa y el análisis de costo-beneficio en el sentido de la mala regulación cuesta vidas porque el problema que a veces nos afrontamos si no mantenemos el debate abierto es poder comparar cuáles son las víctimas de la epidemia y cuáles pueden ser las víctimas de la mala regulación es decir aquellos que sufren aquí se ha mencionado recién por la pobreza que sufren por la falta de acceso por otras enfermedades a la salud que falta de acceso a la educación que se han quedado sin trabajo en una sociedad donde desgraciadamente la economía mayoritariamente es negro y fundamentalmente esta idea de que a veces desgraciadamente estamos comparando muertes de un lado y no tomamos a veces cuenta muertes del otro y este es un punto que creo que es un debate como constitucionalistas debemos forzar para estar abiertos porque en el fondo la división de poderes que es lo que asegura en los 200 años que tiene o más de práctica desde los papeles federalistas asegura el debate asegura la necesidad de tener una regulación que no es única sino entre varios por eso la división de poderes es eficiente es eficiente porque todos tenemos mejores decisiones por la división de poderes que la que tendríamos es una decisión independiente de que fuera rápida o lenta por un poder centralizado y este es un punto que debemos mantener abiertos acá se habla hemos hablado muy bien del problema del congreso y recordé una frase muy antigua de la revolución francesa cuando se quiso cerrar la asamblea y está en la declaración de derechos el cual dice allí donde están sus miembros se encuentra la asamblea es decir no tenemos un recinto en particular puede ser cualquiera porque tienen que estar sus miembros y también alguna final una reflexión final hemos usado metáforas no nosotros afortunadamente pero metáforas bélicas yo les gustaría hablarles como yo en llorés del coraje civil el coraje civil que han demostrado los médicos el coraje civil que han demostrado muchísimas personas que han mantenido sus empresas funcionando que tratan de conseguir empleo que tratan de llevar la alimentación para sus hijos que aseguran el acceso a los bienes mínimos que admiten la supervivencia y creo que esas personas merecen nuestra ayuda y merecen nuestra ayuda con una buena regulación y merecen nuestra ayuda fundamentalmente para evitar lo que aparece en el monólogo de Hamlet la arrogancia de los funcionarios es decir la posibilidad de que la discrecionalidad les lleve a malas decisiones estoy muy contento y muy agradecido a Ferreira muy agradecido a ustedes que me hayan también permitido tener un debate tan fluido muchas gracias muchas gracias profesor Sola le pasamos la palabra a la profesora Cayuso bueno tengo el privilegio me han conseguido el privilegio de cerrar esta tarde tan especial para los profesores de Derecho Constitucional yo digamos rescato fuertemente que todos hemos coincidido en la vigencia plena de la Constitución Nacional en el sistema de control que necesitamos y en la necesidad del funcionamiento pleno de los tres poderes volviendo al Congreso y porque en algún momento se mencionó tanto por Alberto Dalavía como por Juan Sola el propio reglamento si bien no tiene una frase que habilite una comunicación vía Zoom o virtual tiene en relación con los lugares donde se realizan las sesiones que normalmente es el recinto utiliza o plasma excepciones como son la fuerza mayor la excepcionalidad o situaciones graves yo creo que con una interpretación dinámica del texto constitucional de las facultades que tiene acordadas y de este reglamento dictado por ellos mismos no habría ninguna duda que tienen la herramienta necesaria para comenzar a trabajar es cierto como decía Gustavo que el Congreso de la Nación yo creo que está con una deuda seria para el Estado constitucional de derechos por lo menos en la Argentina no de ahora sino de hace unos cuantos años atrás tal vez la crisis es un momento oportuno para retomar esta tarea de control que me parece que tiene abandonada y lo que sí y para terminar es que en realidad tengo la impresión seguramente la preocupación que una situación de emergencia de la envergadura por la que estamos atravesando lo que está poniendo en evidencia son las fortalezas y debilidades que tiene el sistema político el sistema económico el sistema social y el sistema jurídico y coincido en esto creo que lo mencionó Gustavo con que va a agravar las desigualdades y yo creo que en este marco los tres poderes tienen que estar atentos a ellos y que la constitución nacional es la herramienta idónea para transitar una circunstancia tan difícil tan complicada muchísimas gracias a todos por esta compañía y esta tarde gracias muchas gracias profesora Cayuso retomo la palabra para el cierre el vice decano Marcelo Carajardo a la hora de mencionar cumplimiento de las tareas y de los roles yo no puedo dejar de hacer una alusión a nuestro estatuto universitario como funcionario que nos llama a debatir los grandes problemas nacionales desde una voz y una mirada científica y académica lo que se ha hecho hoy es un especial homenaje a esa función que nos delega el estatuto queridos profesores este debate me suena como un claro en la espesura que han generado ustedes en la espesura de decretos de DNU 20 menciono algunos de ustedes creo que nos han ayudado enormemente a comprender y a generar han efectuado afirmaciones doctrinarias que se proyectan en la realidad y que probablemente puedan ser aprovechadas por nuestros legisladores por nuestros jueces y en ese sentido déjenme terminar dándoles las infinitas gracias en nombre de nuestro decano Buérez y de nuestra querida facultad gracias queridos profesores hasta pronto gracias gracias gracias